¿Qué onda? ¿Cómo están? Con ustedes, Original Strategy Y pues bueno, hoy les voy a enseñar Cómo grabo mis guitarras en FL Studio 20 Yo utilizo un plugin que me gusta mucho Que se llama Guitar Rig Ya tengo la sexta versión Guitar Rig 6 Y pues bueno, para empezar necesitan una guitarra eléctrica Yo tengo esta Squier Fender Me gusta mucho De igual forma necesitan una interfaz de audio Yo tengo esta Behringer UMC T22 Necesitan un cable plug para guitarra Bueno, ahora les voy a mostrar Cómo las grabo Conectamos un extremo Del cable plug a la guitarra Y el otro extremo a la interfaz Bueno, ahora lo que vamos a hacer es Que vamos a abrir FL Studio Yo ya lo tenía abierto Nos vamos a ir acá arriba donde dice Options Audio Settings Y pues aquí es donde vamos a configurar nuestra interfaz de audio Yo voy a seleccionar FL Studio Asia Y le voy a dar click aquí donde dice Show Asia Panel Para la entrada Quiero mi interfaz USB Audio Codec Y para la salida Quiero mi interfaz USB Audio Codec Para que se escuche en mis bocinas Acá arriba donde dice Buffer Length Voy a seleccionar 256 De esta forma no va a haber latencia cuando yo toque la guitarra Es decir, al tocar sonará en las bocinas No habrá retardo en absoluto Entonces, pues bueno, ya está configurada la interfaz Ya solo nos falta ir aquí al mixer Canal 1 Donde dice None Voy a seleccionar la entrada 1 Porque conecté mi guitarra Al canal 1 de mi interfaz Entonces se pone morado Y aquí tenemos un botón rojo Este se activa solito al seleccionar la entrada Yo quiero grabar Entonces lo mantengo seleccionado Voy a tocar la guitarra Y van a ver que ya está entrando la señal Solo que es una señal limpia Yo quiero agregarle un amplificador Darle textura, distorsión Entonces Sigo en el canal 1 del mixer Me voy a slot 1 More plugins Y voy a ir a Mi plugin favorito de todos Guitar Rig 6 Aquí en la esquina tenemos una flechita En cada plugin Le vamos a dar click ahí Y le vamos a dar click en Detached De esta forma el plugin Lo voy a ver encima de todo lo demás Aquí pueden ver Ya el Guitar Rig 6 Yo voy a seleccionar un amplificador Que me gusta mucho Es un Setting Ya viene una configuración designada Que se llama Timeless Clean Es para tocar Canciones Tiene un poco de trémolo De verb Y pues bueno Suena bastante bien Ahora ya tengo seleccionado Mi amplificador Quiero como suene mi guitarra Ya nada más es cuestión de ir acá arriba En el botón de Record Voy a dar click Y voy a seleccionar Audio into the playlist As an audio clip Desde la canción De esa canción Edruck No, no, no. No, no, no. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado.